Y vamos a hablar ahora del origen del universo, porque un equipo internacional de astrofísicos pone en duda la teoría del Big Bang, que es la que conocíamos, la que conocemos hasta el momento sobre el origen del universo, y afirman estos astrofísicos que existe una señal clara e inequívoca en el cosmos que podría eliminar la inflación cósmica, esta teoría de la expansión exponencial del espacio en el universo primitivo, como posibilidad, lo que sugiere que nuestra comprensión de los orígenes de nuestro universo puede necesitar algunas actualizaciones. La eliminación de la inflación cósmica podría suponer, según estos investigadores, que el universo podría haber comenzado con un gran rebote en lugar de un Big Bang. En otras palabras, el cosmos pudo haber nacido tras el final de una fase cosmológica anterior, un rebote, y no el resultado de que el espacio-tiempo se infle exponencialmente hasta existir.